Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Santiago San Román deja al Necaxa para ser director deportivo de Toluca. Los Diablos Rojos de Toluca estuvieron muy cerca de conseguir una estrella más en su escudo tras llegar a la final de la apertura 2022 y perderla ante los Tuzos de Pachuca. Tras el descalabro durante 180 minutos en la final, las cosas parece que cambiaran. Nuevamente, derrumbo en el infierno. De acuerdo a la información del francotirador Santiago San Román, es directivo de los Rayos de Necaxa, tomará el control de la dirección deportiva del conjunto choricero a partir del próximo mes de diciembre donde podrá comenzar el armado del equipo de cara al clausura 2023. Durante la estancia de San Román, los hidrorayos clasificaron a la liguilla en cuatro ocasiones, tres repechajes y una de manera directa, donde cayeron en semifinales ante los rayados de Monterrey. San Román llegó en 2019 tras la salida de Mario Hernández. San Román no alterará la estructura que ya hay en Metepec. Zinha continuará con el puesto que desempeña actualmente e Israel López tampoco será removido. Por otro lado, Toluca buscaría a un delantero charrúa para el clausura 2023. Si bien la prioridad de los escarlatas para este mercado de transacciones estaría enfocado en la zona de la defensa, también se han escuchado nombres en otras posiciones del campo que podrían causar baja para el 2023. En cuanto a la delantera, se ha mencionado la posibilidad de que futbolistas como Carlos González o Camilo Zambetzo puedan dejar el equipo choricero. Los directivos y el entrenador del cuadro del Estado de México podría tener intenciones de incorporar un jugador de ataque para el próximo torneo y en tal sentido se habrían interesado en un uruguayo que viene de ser campeón con el club nacional de su país, donde también milita el goleador Luis Suárez. De acuerdo a información del periodista Gibran Rodríguez, quien se encarga de cubrir al equipo, el Toluca tiene en el radar a Juan Ignacio Ramírez, atacante uruguayo. Según esta fuente, buscarían incorporar al colo a préstamo por un año con una opción de compra, la cual se convertiría en obligatoria si disputa poco más del 70% de los minutos. Juan Ignacio Ramírez pertenece al Liverpool de su país, club con el que debutó en febrero de 2016 y se desempeñó hasta 2021. Para luego ser cedido a préstamo a Saint-Édine de Francia por seis meses y posteriormente a Nacional, con el que viene de consagrarse campeón. También fue parte de la selección charrúa en todas las categorías inferiores y siempre se ha encontrado en la órbita de la selección absoluta. Para finalizar, Toluca va por dos joyas de Puebla y pagaría una millonada. El club Puebla parece pelear contra su tradición de vender a sus mejores jugadores. Sin embargo, parece que dicha pelea podría perderse en cualquier momento, ya que han surgido un sinfín de rumores acerca de la salida de jugadores importantes como lo son Jordi Cortizo, Israel Reyes o Maxi Araujo. También se ha dado la salida de Nicolás Larcamón, el cual Larcamón ha dejado buenas impresiones en su paso por el fútbol mexicano, pues desde que llegó a Puebla en enero del 2021, se robó el corazón de la Angelópolis, pues regresó a la franja a ser un invitado constante a las liguillas. El timonel tuvo un récord de 29 victorias, 30 empates y 22 derrotas en cuatro torneos con los camoteros. En el caso de jugadores que están más cerca de salir del club, Cortizo y Araujo encabezan la lista. Mientras Jordi Cortizo sería sondeado por Chivas, el lateral uruguayo Maxi Araujo lo sería por el Toluca. Según información de diversas fuentes, Araujo se ha ganado el interés de Ignacio Ambriz, quien buscó a Maxi en el mercado de fichajes pasado, por lo que tendrían que desembolsar alrededor de 4 millones de euros si es que buscan concretar la operación. También se ha informado que Jordi Cortizo estaría dentro de los intereses de los diablos rojos del Toluca, por lo que el pago que tendrán que hacer por los dos jugadores camoteros sería de alrededor de 9 millones de dólares. Sin duda el subcampeón buscará fortalecer su plantilla para en el clausura 2023 ir por el título.